bien se va, bien se va dale Seba, dale estoy filmando acá, si, 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 voy a filmar esto porque ya vas por el 14 ¿por qué nivel vamos Seba? 14 ¿cuál? 14 ay con la mierda y ahora es cuando te empieza a molestar el reviso del siempre sacas una pantalla no, en realidad me molesta más la música tranquilo, tranquilo bien, 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 al ojo bien la cara de concentración es el señor Villani boludo no puedo imaginar no pude pasar el primer nivel boludo bien ah uno más uno más uno más uno uno más uno si